Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como veis no estoy en mi setup habitual porque hoy vamos a probar el nuevo ordenador para invitados que instalé el día de ayer. Como sabéis chicos y chicas, os dije, si el vídeo os lo petabais, vamos a sortear esta gráfica junto a Aorus. Es un sorteo internacional, vale, que me lo vais a decir muchos de vosotros y aquí la tenéis, es la 2070 Super, la RTX. Una gráfica que es una auténtica puta locura, como veis en mi ordenador va bien y quiero enseñaros por cierto, porque me lo vais a preguntar, un screenshot de a cuántos FPS me va de media el ordenador. Lo estaréis viendo ahora mismo en pantalla. Con esta gráfica me va a más de 440 FPS estables. Como sabéis en CSGO, como muchísimo la gente suele ir a más de 300 FPS estables, a partir de ahí todo va muy fino, pues este ordenador va a más de 400. Lo bueno es que tenéis, aparte del sorteo en la descripción, dos enlaces con la misma gráfica, vale, pero hay un modelo que es el 3X, que es un poquito más caro y luego también tenéis el 2X, así que esta gráfica chicos y chicas es la gráfica que vamos a usar en el vídeo de hoy y hoy también, aparte por supuesto de la gráfica y que veáis cómo me va el juego, vamos a hablar de la nueva Dragon Lore de esta operación, porque hay una OVP que está siendo la reina y está alcanzando precios que os vais a quedar loquísimos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a probar este ordenador. ¡Let's go! Y ya estamos entrando la partida, así que vamos a ver cómo va este pedazo de ordenador, esa RTX 2070 super y además por supuesto vamos a hablar de esa OVP que tanto está dando que hablar. De momento ahí tenemos al primero de corta, el problema es si muere mi compañero. Yo creo que se lo van a comer los dos, ahí lo tenemos. Vale, matamos al primero, era el de la bomba. A ver, supongo que ahora querrá ir por aquí, supongo. Este tío es un ninja. Está en pit al loro. ¡Nos lo cargamos! ¡Por supuesto! Conseguimos la doble baja, conseguimos una ronda súper importante porque, chavales, hay que farmear dinero para conseguir esa OVP. Y por cierto, también estáis viendo el nuevo cuchillo. Muchas veces me decís, Black, ¿cómo mantienes una animación hasta el infinito? Simplemente inspeccionando hasta el... vamos, mantenéis el botón y ya está. ¿Y qué os parece el ordenador, chavales? ¿Qué os ha parecido? Decídmelo por supuesto en los comentarios. Desde luego, este ordenador, como digo, este ordenador es bastante mejor, creo yo, que el que tengo. Mucha gente me ha dicho, pero vamos a ver, Black, ¿por qué no? Te cambias, lo tienes a la derecha, está a 40 de vida. Eso supongo que será un fake plan. Ahí lo tenemos. Mi compañero, no puedo con él. En la siguiente ronda ya sí que sí, compramos el AVP. Por cierto, la silla. Esto sí que es una auténtica locura. Seguramente la silla sí que pasa a ser parte de mi setup normal, pero de momento el ordenador no sé. Es que no sé qué deciros en verdad. No, ya me diréis vuestros en los comentarios. Vale, aquí hay uno. Aquí hay uno. Creo que me ha visto y me está esperando. ¿Debe haberme visto? Los dos van a ir por larga. La bomba está ahí en medio, tío. ¿Dónde está? Me van a aparecer por larga y me van a hacer un puto hijo. Vale. A ver, con el AK. Mejor, pero 12 balas. ¡Ah, tío! No tenía chaleco. ¡Es lo que hay! Ahora sí que sí, es turno de hablar del AVP. Vamos a ponernos el AVP, Ganger. El AVP que ya os dije yo que es la más bonita del juego por esto mismo, porque ¿habéis visto cómo cambia de color del morado al azul? Eso es una auténtica locura. Y lo que pasa es que esta AVP, chavales, se va a convertir en la nueva Dragon Lore y os voy a decir el porqué. Me han tirado un humo perfecto, ¿eh? Me han tirado el mejor humo que he visto en mi puta vida. Bueno, mi compañero muere. No hay compañero. Vale. Vale. Tenemos uno Pit, que ya está muerto y tenemos al The Side. Esta posición es muy complicada. Vale, ya está. ¡Ya está, chavales! Seguimos en la doble baja con el AVP. Aquí la tenéis. Fijaros en esa tonalidad de morado y azul. Vale. Black, ¿por qué esta AVP se va a convertir en la nueva Dragon Lore? ¿Qué está pasando? En dos semanas ya ha superado a la AVP Medusa. Mira, me dicen hasta Nice Skin. Nos ha jodido. Ha superado a la AVP Medusa. En Minimalware está a 1.500 euros. Más cara que la AVP Medusa. Y además, en Facto de New ya no se puede conseguir. En dos semanas. ¿Qué va a pasar cuando acabe la operación? ¿Va a valer 5.000 euros? A ver, supongo que saldrá más, se dropeará más, tal, tal, tal. Y supongo que el precio se mantendrá. Pero lo de que ya alcance límites como la Dragon Lore, porque esta WP Factory New, como digo, de momento no hay precio de mercado como tal. En páginas de ventas de skin por dinero real no he visto ninguna, pero en Steam debería valer tranquilamente 2.500 euros. Es que es así de claro. ¿Recordáis que este contrato a mí me costó hacerlo 400 euros? El mismo contrato que yo hice ahora mismo, chavales, cuesta 1.300. Es un aumento desorbitado del precio de las skins. Es una auténtica puta locura. A ver, mata al primero. El otro no creo que esté ahí arriba. Supongo que me entra por corta. Esta gente se lo está tomando con muchísima paciencia, ¿no? Ahí falla el tiro, pero nuestro compañero lo mata. 3-2. Y por cierto, también estamos viendo el cuchillo, como os he dicho antes. Ayer hice streaming y mucha gente diciendo, Black, es feo, feo, feo. Y yo en plan, no sé qué deciros. A mí no me desagrada, sobre todo por las animaciones. Tiene dos animaciones de primera y luego tenemos la de que gira todo el rato, que a mí personalmente me encanta la de que gira todo el rato. Me parece de las mejores animaciones del juego. Pero ya veremos. Depende si justo o no. Ahí lo tenemos. Seguimos otra baja más con el AVP. Ya vamos 4-2, chicos y chicas. Y de corazón espero, por cierto, que os haya encantado el sorteo de esta RTX 1070 Super. Tenéis estos enlaces, como os he dicho, en la descripción. Tenéis el de 3 ventiladores y el de 2. Esta gráfica para el ordenador ha venido increíble. Ese humo, eh. Esta gente otra cosa no, pero saber tirar humos. Hice los contratos cuando había que hacerlos. Es que es así. O sea, mucha gente lo que decía era que el AVP que iba a ser la más cara era la dorada. Porque como os dije yo, un AVP dorado siempre es muy, muy caro. Uno me debería... A ver, tienen una más. Esta arriba, ¿no? Sí. Uy, estoy fallando mucho, tío. No es mi ratón, tío. ¿Cómo se nota que no estoy con mi ratón? Estoy fallando bastante, eh. O sea, llevo 7 frags, pero estoy fallando una auténtica barbaridad. Pero el ordenador, esta es una locura, eh. No noto ningún bajón, evidentemente. Son 400 FPS estables. Ahí tenemos al primero. Creo que era el AVP, de hecho. El otro debería estar en up. Ah, no, no era el AVP. Tremenda bala se ha llevado, tío. Tremenda bala. A ver, ahora el caso que de terror va a estar complicado, ¿no? Conseguir el AVP. Porque si metemos la de pipa, la siguiente... Bueno, vamos a intentarlo igualmente. ¿Qué os parece que este AVP llega al estatus de la Dragon Lord? A mí me parece absurdo, la verdad. Me parece putamente absurdo. Y en tan poco tiempo, es que esta AVP, como digo, puede alcanzar precios. Y yo creo que es por lo del cambio de colores, sinceramente. Creo que es por eso, tío. Se está corriendo como un condenado, eh. ¿Qué hace? No se entera. No se ha enterado. ¡Ah, vámonos! Conseguimos la doble baja. No voy a comprar nada, ¿vale? Give me Premium Pass. Claro que, por cierto, el sorteo de los 50 pases, ya casi todos me habéis respondido. Si la semana que viene no contestáis, seguramente lo que haga. Es que no sé cuánto dinero necesito. A ver, me van a dar 2.000. Sí, alcanzaría. Voy a ir con la USP, chavales. Voy a ir con la USP, que sea lo que Dios quiera. Alcanzaría. 15 en 1, legado. Y ahora sí que sí podemos coger el AVP, lo que todos estabais esperando. Y yo creo, sinceramente, que van a estar tan desesperados en plan, bueno, les hemos ganado, tenemos mejores armas. Que va a salir este tío corriendo, el de corta. ¡Qué macho! Dicho y hecho, queda el de larga. Que le estaré esperando a mi compañero. Ahí lo tiene, 7 a 4. Espero de corazón que esté disfrutando de esta AWP. Ahora conseguir el Factory New es prácticamente imposible. Hasta que se estabilice todo, hasta que haya más gente que la consiga. Eje lo que hay, eje. Las skins han alcanzado un precio. No sé. Es un poco locura. Habéis visto la animación esa en la rara, ¿vale? ¿Dónde está el que queda? ¿Está en apps? Creo que está en apps el que queda, eh. Lo siento. Este PC, chicos y chicas, es increíble. Tengo unas ganas de invitar a gente y de hacer estas navidades torneos y que vengan. La verdad es que esto ha salido una apuesta, eh. Para hacer contenido nuevo, para invitar a gente que evidentemente no podría. Creo que sea, a lo mejor, decir a alguien de otro país, oye, ¿te gustaría venir aquí a Españita? ¿Vas a poder hacer tu contenido? ¿Vas a hacer tus movidas? Por ejemplo, en Norus, ¿no? ¡No, no, no me acuchilles! Así no puedo acabar el vídeo. Volvemos a comprar el AWP y creo que ahora, después de esta humillación, es que quiero acuchillar a alguien, tío. Lo voy a intentar. De primera voy a salir por apps. Vale, matamos a la AWP, pero... ¡No, no, no! ¡La he cagado, la he cagado, la he cagado, la he cagado, la he cagado! ¡Saltando por ahí! ¡Se nos lía, eh! A ver, son 2.600. Tengo 2.400. Serían 5.000. O sea, sería literalmente ir sin chaleco, pero me la voy a jugar. Esta ronda voy a morir. O sea, voy a ir a puto morir, pero bueno, es lo que toca. ¡Ay, qué malos! ¡Ay! ¡No! Me acaba de matar mi compañero de equipo. ¡Llevas 4 kills y encima me matas! Vale, ahí es un minifit. Vale, el de larga... ¡Oh, tío, lo fallé, lo fallé! Vale, voy a hacer una cosa para que se piensen que voy por aquí. Voy a tirar este humo que es muy, muy bueno. Y a ver si mi compañero puede hacer algo, en verdad. A ver, va a haber uno en pit con el este. El que queda está en pit, por huevos. No puede haber otra zona, ¿no? ¡Lo conseguimos, chicos y chicas! ¡Lo conseguimos! Puede ser el puto vídeo más random del mundo. Pero bueno, espero que la te haya disfrutado por cierto. Bueno, me voy a cargar los cascos. Esperad un momento, que de hecho estoy grabando con un micrófono. Tenéis el sorteo de la Aurus RTX en la descripción. Y poquito más, chicos y chicas. Muchísimas gracias a todos por haber visto... La acabo de liar. Muchísimas gracias a todos por haber visto este vídeo. Espero de corazón que os haya gustado y nos vemos mañana con más. ¡Un saludo y hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!